Tenemos la grata visita del doctor Daniel Salvador, un dirigente relevante de la Unión Cívica Radical, quien fue presidente del Comité Provincia y hoy es candidato a vicegobernador, acompañando a María Eugenia Vidal. Muchas gracias. En convicción, tenemos una gran candidata a gobernadora como María Eugenia Vidal, que representa valores genuinos de la democracia, que conoce muy bien los problemas de la provincia, que ha adquirido una gran experiencia en el gobierno de la ciudad, como para ser volcados en resolver los problemas de nuestra provincia, y una provincia que tiene todo para estar mucho mejor, pero que lamentablemente por errores inaceptables de un gobierno que hace 28 años tiene un mismo signo partidario, 8 años de un mismo gobernador de la provincia, 12 años de un mismo ministro de planificación y obras públicas, y nos encontramos en la provincia, en el estado que cada uno de nosotros, de los televidentes y los que transitamos las rutas y vemos los laterales de los caminos, es lo que ocurre. Una provincia con su producción paralizada, sin obras de infraestructura, con dificultades muy serias en el plano de la salud pública, con pérdida de calidad educativa, donde la inseguridad y el narcotráfico, ya más que una amenaza, son una gran realidad, pero todo esto que aparece como cuestiones muy negativas, frente a una provincia que tiene un enorme potencial, nos da el optimismo, la tranquilidad de saber que desde un gobierno, que en lugar de esconder los problemas, los acepte y esté resuelto a resolverlos, nosotros tenemos claramente esa idea, y por eso creo que ya el 9 de agosto hemos tenido la posibilidad, primero, de que ha habido un 60% de los votantes que se pronunciaron por un cambio, y que nuestra lista fue aquella que resultó más favorecida por el voto opositor, y ahora tenemos la expectativa de que el 25 de octubre, una mayoría importante nos permita llegar a la gobernación para recuperar, y para que el gobierno de Cambiemos sea, como he dado en la historia, como el que recuperó la provincia de Buenos Aires. Así que hoy estamos en Salto, acompañándolo a Carlos, como candidato a intendente, y quiero decirle también que nuestro compromiso es hacer una tarea muy fuerte y muy firme con nuestros intendentes, que ya no van a depender que sean intendentes de Cambiemos o de otros partidos, sino que sean intendentes comprometidos con una administración honesta y a disposición del vecino. Así que...